Me cuesta tanto poder continuar, seguir adelante sin mirar atrás Eres mi pasado que nunca pasó y yo sigo aquí sin ti Miro tus fotos en mi celular, me tomo una copa y ya te quiero llamar Sé que lo mismo te debe pasar porque lo quieres ver ya Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Seguiré en tu mente escondido, vivo queriendo en silencio perderme contigo Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Sabes que yo no te olvido, vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Seguiré en tu mente escondido, sigo queriendo en silencio perderme contigo Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Sabes que yo no te olvido, vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido